O sea, los papás tienen todo el derecho de censurar los contenidos que ven sus hijos. Exactamente. Yo tengo... Mi hija tiene compañeros que ya han visto la película de It y las películas de Chucky. Y yo no voy a dejar ver a mi hija esas películas porque tiene 7 años y no creo que sean adecuadas para su edad. Claro. Y punto. Claro. A mí el beso entre dos señoras no me espanta. No, pero ¿estás de acuerdo que en estos momentos, con todos los comentarios, los que se están espantando sí son los adultos, los padres de familia? Sí, pero insisto que tienen el derecho a espantarse. En esa parte sí concordamos y estamos de acuerdo que cada quien es responsable de la educación o de lo que él puede ver o no puede ver su hijo, hija, etc. Pero lo que estoy viendo es que hay gente que se está exaltando por el beso. Adultos. O sea, y dicen... Pues sí, porque tienes que tomar en cuenta que no todo el mundo, o sea, no todo el mundo tiene por qué considerar que ciertos contenidos son adecuados para niños. Pero no es más fácil, pero no es más fácil el caso, digo, sé la persona que sos en el sentido de formación y demás, pero no es mucho más fácil decir justamente eso. Yo no estoy de acuerdo en enseñarle esto a mi hijo o hija, punto. No es por el beso, o sea, no es porque a mí me afecte el beso. No, a mí la verdad, a mí la verdad, este, yo no tengo ningún problema en que mi hija vea Lightyear. Ajá. Y ninguno, ninguno. Lo único que creo es que se va a aburrir, porque es lo que están diciendo, además de todo, pues, de superhueva. Pero yo no tengo ningún problema con que la vea. Ajá. Será igual. Este, pero entiendo los que tengan una objeción. O sea, sí entiendo quien tenga una objeción. Y me parece muy estúpido por parte de Disney que ellos, que su negocio es vender. No es adoctrinar, eso es exactamente. Su negocio es vender. Que le parezca raro que haya gente que no quiera eso. O sea, es así de, pues, qué retrógrado a los países árabes que no quieren mostrar la película. Güey, pues, obviamente no van a querer. Y no es por retrógrada, es por una cuestión también de tradiciones y religiones. ¿Quién eres tú para juzgar una cultura de otro país y decirle retrógrada? Ajá. O sea, ¿quieres venderles? Ok. Lo digo, es principio general de la mercadotecnia. ¿Quieres venderles? Satisfase las necesidades del consumidor. Sí. Al revés. Hay que hacer lo que la gente pide. Entonces, pues, no van a querer eso. Oye, hay mucha gente en Latinoamérica que objeta ese beso. Pues, sí. Oye, es que solo dura un segundo. Pero no quieren ese segundo. No lo quieren. Entonces, tienen todo el derecho a no darte su dinero. Sí. Sí. Pero, además, o sea, mi pregunta es, o sea, es extraño. O sea, ¿no lo veías venir? No lo veías venir a kilómetros. Sí. Hay un beso, hay un beso gay en la película que, uh, pues, eso se va a poner sabroso. Sí. Yo lo que sí no estoy de acuerdo, o sea, sí, como bien dije, estoy de acuerdo con que cada quien es responsable y puede decidir qué hacer, qué enseñarle o qué educarle a sus hijos, hijas. Pero lo que no estoy de acuerdo es la doble moral, como siempre, como siempre, la doble moral que manejan muchos. Porque critican, hablan de respeto, pero no respetan tampoco, entonces, a muchos de la comunidad por muchos comentarios que me encontré ahí en las redes. Pero dicen justamente esa parte, ¿no? De yo le enseño lo que yo quiera a mi hijo, yo voy a decidir, yo digo qué ve y qué no ve. Pero también mucha de esa gente se está quejando ahora del programa de La Cotorriza. Aquí va, ¿de qué se quejan? Es que lo está viendo mi niño y son unos pelados. Ah, no, 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 pero La Cotorriza no es para mí. Exacto, y eso mismo dijeron, a ver, nuestro programa no es para niños. Y siempre decimos, no es para niños, no tienen por qué estar viendo este programa. Entonces. No, es lo mismo que te digo, o sea, si los papás dejan a los compañeros de mi hija ver Chucky. Ajá. Muy roca, los papás, no me pueden enojar con los que produjeron Chucky. Pues, digo, ellos evidentemente hicieron una película que es Clasificación C. Ajá. Entonces, pues, si tú dejas a tu hijo de siete años ver películas con desmembramientos y un muñeco asesino, bueno, pues ese ya es muy tu pedo. Ajá. Pero buscan besos lésbicos en X-Videos. Sí, pero no es lo mismo. Sí, no. O sea, una cosa es contenido que es para niños y otra cosa es contenido que es para adultos. Sí. O sea, si a mí me pones una escena candente entre dos señoras en Grey's Anatomy, pues eso es un programa que no deberían de estar viendo niños. Ajá. Entonces, ¿cuál es el problema? Y aparte, ahí hay otro detalle, ¿no? Con ese meme que circuló tanto en los últimos días, justamente el que comentabas. Y curiosamente, a mí lo que me pasó cuando leí comentarios es que, porque aparte el meme iba especificado hacia los hombres. Ajá. Curiosamente, lo que me pasó a mí es que la mayoría de comentarios que leí, que criticaban a la película de Lightyear, eran mujeres. No son mujeres. No eran hombres. A ver, lo que pasa es que además tienes que tomar en cuenta que en la cultura mexicana, quien se encarga mayoritariamente de la educación de los niños, no que los hombres no estemos a cargo, pero quien se encarga de ese departamento, quien es jefe de ese departamento, son las señoras. Pero entonces, ¿por qué le tiraban tanto hate al hombre por consumir Xvideos? Ah, pues porque ya sabes que actualmente la moda es tírenle a los hombres. Sí, al género masculino. Sí, sí, pero es una, es un poco una, una, pues sí, es que es una polémica muy tonta, la verdad, o sea, a mí, te digo, a mí me da igual, yo, si mi hija quiere ver Lightyear, claro, que lo vea, no hay bronca, si estoy ahí, pues también la veré, este, no me generan ninguna objeción a mí, pero entiendo que le generan objeción a otras personas, yo lo entiendo, o sea, evidentemente, sigue siendo controversial, no, o sea, sí, lo todo si es para niños, hombre. Y ya anunciaron que el siguiente proyecto va a tratar de un adolescente que es gay, que se enamora de otro, de otro tipo. Ajá. Pues, desde ahorita te digo, no la van a ir a ver. No. Ay, entonces, ay, Armander es homofóbico, no, a mí me vale madre, o sea, digo, te estoy diciendo que la gente no la va a ir a ver. Claro, ¿no? Desde un punto de vista mercadológico. Sí, o sea, a punto, te va a hacer un fracaso comercial, a menos de que la pongan en, en, en this day plus, inflen los números, pero, pero si la entran en el cine, la gente no la va a ir a ver, ¿por qué? Porque una temática gay, una película para niños, no va a jalar en buena parte del mundo. Pero, por favor, por favor, gente, no sean, no sean tampoco tan doble moral, ¿no? De, de, ah, el beso no, pero que sí vean, eh, estos güeyes que estaba mencionando, eh, pero que sí vean la cotorriza o que sí vean el juego del calamar, ¿no? Ah, por ejemplo, los que dejaron que vieran el juego del calamar, me pareció una gran estupidez, o sea, ¿cómo dejas a un niño ver el juego del calamar? Después tenemos cosas como vemos en Estados Unidos en las últimas semanas, ¿no? Pues sí. Dejanos tu opinión y comentario y seguinos en Qué Está Pasando TV. Dejanos tu opinión y seguinos en Qué Está Pasando TV.